hoy primos y primas miren quién va a querer cangrejo aquí hay cangrejos y hay dos hay hasta la otra está escondiendo aquí está una se escapó vamos a ver si agarramos la otra con la otra Está bien pequeñita. La vamos a echar ahí para que se puedan crecer y puedan caber más pangrejos. Aquí está una bien grande, la más grandota que ha encontrado, no sé si la pueden notar aquí. Aquí está. Aquí está. Ya se apoya. Los cangrejos habitan más que todo en lo húmedo y donde abunda el charco. Vamos a ver qué encontramos más por acá. Aquí está otra. Es tan pequeña. Aquí está. Bueno, se escapó también. Por aquí está otra. Vamos a ver. Está chola. Esta es tan chola ya. Aquí está. 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 Está muy pequeña. solamente para hacer el video. Aquí está. Aquí está. allá. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está aquí. entonces estoy buscando más a ver si encontramos la mamá de las pequeñitas bueno les comento de que ya no encontré más cangrejitas ese es un pequeño nacimiento de agua que hay en este terreno lastimosamente hasta lo tienen abandonado los dueños de las tierras por acá y se ha rellenado de piedras de hojas de de basura lastimosamente pero bueno lo bueno es que las cangrejas y los cangrejitos tienen donde poder vivir y poderse mantener y así no se pierde lo que es el cangrejo los cangrejos son buenos en sopa fritos si yo creo que es de las que dejamos ir amigos miren ahí está un cangrejito oí a 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 Bueno, hay que se queden. Como les decía, este es un nacimiento de agua, que ya se está perdiendo, pero lo tienen abandonado aquí, pero qué bueno que pueden vivir los cangrejitos. Muchos se recuerdan cuando salían a andar buscando cangrejos por las quebradas y antes se abundaban, ahora ya se están perdiendo por que no se dejan en paz, hay personas que se dan vuelta todos los peñones, las peadas, y es que a buscar qué comer, como dicen por ahí. Y bueno, es bueno dejarlas más pequeñitas para que se puedan crecer y puedan fructificar. Bueno amigos, hasta aquí este video, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, un saludito para todos y todas los que han visto el video, cuídense.